Este jueves 5 de diciembre se llevará a cabo la rendición de cuentas del Sena Regional San Andrés sobre el año 2019. A 27 días de que se acabe el año, el Sena Regional San Andrés, en cabeza de su directora Lorena Aldana, realizará su rendición de cuentas del año 2019 en las instalaciones de la institución. Son varios los proyectos que se destacaron durante el año. Queremos informarle a toda la comunidad que el próximo jueves 5 de diciembre, a partir de las 8 y media, en nuestra sede principal, ubicada en la avenida Francisco Newell, acá en San Andrés, vamos a tener la rendición de cuentas de la Regional San Andrés. Para nosotros es muy importante este espacio. Se expondrá el reporte de todas las gestiones que se realizaron durante el año, destacando los siguientes. Para poder contarle a toda la ciudadanía respecto a la gestión de la entidad, específicamente aquí en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde les contamos cómo vamos respecto al cumplimiento de nuestros propósitos misionales, que están enmarcados en lo que corresponde a formación, empleo, emprendimiento, certificación de competencias laborales y demás procesos institucionales que llevamos. También será compartido todos aquellos retos que desde la institución asumen para trabajar en el archipiélago y las proyecciones pensadas para el 2020. El evento tendrá lugar en el Salón Mesa y Bar de la entidad a partir de las 8 y media de la mañana. ¡Gracias!